Cáceres de Cultura Cáceres de Cultura, bueno, licenciada, antes que nada, como siempre, bueno, ya serían buenas tardes. Buenas tardes. ¿Empieza a moverse todo lo que tiene que ver con talleres, capacitaciones? Sí, ¿cómo está, Fernanda? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a empezar con cursos de oficios. Ellos son maquillaje, mosaiquismo y peluquería. Los tres cursos son para ambos sexos y pueden ser jóvenes o adultos. Bueno, por ahí para conocer el tema de los días, horarios, profesores. Para inscribirse pueden llegarse acá a la Casa de la Cultura de 9 a 13 horas. Estamos haciendo una preinscripción para comenzar en la segunda quincena de marzo con las clases. Y hacemos una preinscripción porque como los cupos tienen que ser limitados para cumplir con los protocolos que se nos exigen, entonces hacemos la preinscripción para después armar grupos de alumnos que vamos a organizar en los días que cada profesor del diferente curso nos designe. Bien, probablemente hay que esperar, ver cómo van a estar conformados los cupos. Sí, ahí ya hoy empezamos con las inscripciones y la verdad que se nota que la gente está esperando en la iniciativa de hacer algo porque hemos tenido una muy buena inscripción en el día de hoy y es la primera mañana en la que estamos haciéndolo. Bueno, también hay que recordar que todos estos cursos van a tener una cuota porque no están dentro de los talleres que la Casa de la Cultura ofrece, sino que es de acuerdo a la demanda que vemos en la ciudad que hay y teniendo en cuenta esa demanda es que desde el municipio organizamos este tipo de cursos y que cada uno de los inscriptos también va a tener que tener sus materiales porque estamos en la situación de que no podemos compartir objetos, ¿no es cierto? Entonces siempre respetando las cuestiones protocolares para que los cursos tengan continuidad y para que podamos seguir abriendo este tipo de curso, cumplir con estas medidas. Cuando hablamos de la cuota, ¿de qué cifra estamos hablando? Estamos hablando de mosaiquismo y maquillaje, 1.500 pesos por mes y el de peluquería de 2.000 pesos por mes. La duración estimada de cada uno de ellos va entre los 4 y los 7 meses. Ahora empezamos con estos cursos y ya tenemos programados otros cursos, solo que bueno, también organizando los espacios que tenemos, es que vamos a ir haciendo una apertura progresiva de los mismos. ¡Gracias!